Digo lo que dice, tú no eres ni de los tuyos y me quieres dar con la de de los míos Pero a mí no, yo le llevo, tengo el sistema cogido Valoro un paquetón, sin piedad o para el mío Pero hay otro que habla mucho, por eso me dejo mío Dicen que yo te he crecido, tú quieres lo que yo tengo Yo no envío lo tuyo, yo se miente, yo se rico Hay cosas por cumplir, otras que se están cumpliendo Pero en torre está el currío de vieja, está vendiendo mi papel de tigre Yo tuve el pila de wow, uno se llega por los grados, sin importar, perderlo todo Yo decía, me llena, yo lo abuso, yo quiero Yo soy la identidad de lo que estoy, viene entre los dos Y cuando te he crecido, tú no eres ni de los tuyos y me quieres dar con la de de los míos Pero a mí no, yo le llevo, tengo el sistema cogido Valoro un paquetón, sin piedad o para el mío Pero hay otro que habla mucho, por eso me dejo mío Dicen que yo te he crecido, tú quieres lo que yo tengo Yo no envío lo tuyo, yo se miente, yo se vengo Hay cosas por cumplir, otras que se están cumpliendo Pero en torre está el currío de vieja, está vendiendo mi papel de tigre Yo tuve el pila de wow, uno se llega por los grados, sin importar, perderlo todo Yo decía, me llena, yo lo abuso, yo quiero Yo soy la identidad de lo que estoy, viene entre los dos Y yo no toco